de otros espacios, la verdad es que estamos bien contentas, tanto Rosario como Arely y una servidora, por esta sesión del Seminario Permanente Internet como herramienta clave, en el cual hoy decidimos hablar de un gran, gran personaje que yo creo que muchos lo vimos cómo se sintió, no solamente en Argentina, sino en muchas partes de Latinoamérica, de Iberoamérica, la partida, recuerdo el tuit que ponía Eber, ahorita los presentaré a cada uno de nuestros invitados y nuestras invitadas, pero decía, no, Mafalda, no, Kino, no, no, abrázanos, pero así cada uno, y cuando invitamos a Marcela a que se incorporara, creo que todavía seguía llorando, Karina dijo, pero por supuesto quiero estar ahí, y Víctor me dijo, o sea, todavía no me, todavía no me, le dejé mensajito, porque ahorita, porque él está en España, y me manda una foto y me dice, ya estoy estudiando, ya estoy repasando, así que todo ha sido como muy maravilloso, entonces, bueno, hoy nos acompañan de Argentina, Marcela, que está metida en el mundo de la música, Karina, que es escultora, ha estado aquí en Toluca, una de sus obras, bueno, varias de sus obras, una de sus obras la tenemos en el Centro Cultural Mexiquense, y otra está en la Facultad de Enfermería de la UAM, Víctor, que también ha estado acá en Toluca, en la feria, en la universidad, y Víctor es escritor y poeta, está en Valencia ahora, nos acompaña desde Valencia, Marcela desde Buenos Aires, Karina desde La Rioja, y bueno, Enfer, que también nos ha acompañado en otros, en otro conversatorio aquí de Vivir el Confinamiento, él también es poeta, es escritor toluqueño, y bueno, creo que a todos, pues nos ha marcado de alguna manera, no solamente Mafalda, sino todo ese maravilloso universo y todos los personajes que hay en este mundo maravilloso que nos dejó y nos heredó Kino, y que también, como ya lo comentábamos ahorita que nos estábamos conectando, que no solamente es Mafalda, ¿no? Es decir, es Kino, es mucho más allá de Mafalda, aunque seguramente el referente obligado para todas las personas, pues es sin duda Mafalda. Yo quisiera ya dejarle el uso de la voz a Rosario para optimizar los tiempos que tenemos y que podamos rescatar la mayor parte de las experiencias, de las vivencias y de las reflexiones que podamos tener en torno a Kino y a este gran universo que es Mafalda. Sí, bueno, no, en principio, un gusto de todos los que están ya conectándose desde Facebook y a todos los grandes amigos, porque todos son amigos los que están el día de hoy en esta charla, que decidimos hacerla como en una suerte de, ay, súper sencillo y absolutamente diminuto, y absolutamente diminuto reconocimiento al trabajo de Kino, que esta semana nos amanecimos con la noticia de su muerte, ya era un señor mayor, sin lugar a dudas, pero todos los que estamos en esta mesa, probablemente muchos de los que nos están siguiendo en Facebook, pues, ¿quién no tiene en su casa un libro de Kino? Por supuesto, ¿no? ¿Y quién no lo leyó desde pequeño? Yo conversaba un poquito ahora antes de que iniciara esto, les decía a mis colegas que yo al menos no entendía todas las tiras de Mafalda en su momento, yo era muy, muy pequeña y entonces esta cosa como política a veces se me escapaba, entre que la cosa política y a veces estos giros bonaerenses, ¿no? Estos giros argentinos, el voz, estas cosas que sonaban un poco raras, y bueno, claro, quizá hablar de Kino es hablar en principio de Mafalda, pero como bien dice Iveta, hay un mundo, ¿no? Alrededor, y quizá la manera, y esto es lo que sería interesante, no somos expertos, nadie en literatura, de los que estamos acá, ni nada de eso, sino simplemente hablamos desde el corazón y cómo es que nos fuimos acercando a esta, digamos, al universo de Kino, que no solamente es el caso de Mafalda, porque son una gran cantidad de personajes, y particularmente esta tira, que no nace pensando en ser una tira así súper política y controvertida y tal, sino más bien era, en un principio, una publicidad para unos electrodomésticos que no funcionó, felizmente, ¿no? Que no funcionó y que después se terminó convirtiendo en otra cosa. Además es este tipo de cosas que rebasan al personaje, porque Víctor, que lo tiene más claro, seguramente o alguno de ustedes nos lo aclarará, fueron solamente tres libros de tiras cómicas, ¿no? Y que se publicaron menos de una década y continuaron, ¿no? Ya después hay un montón de mitos, ¿no? Y ya ponen a la pobre Mafalda a decir cosas que no tienen a ver con lo que decía Kino y todo eso. Pero quizá lo que resulta interesante de Kino es que él siempre se rehusó a hacer lo que han hecho otros ilustradores que hacen historieta, y es como cederle la batuta para que haya como un grupo de personas que le dan seguimiento a la historieta, como ha sucedido con el caso de Peanuts, por ejemplo, o otras que ya son como es un equipo el que hace la tira. Y acá no, siempre fue él, y eso creo que lo hizo como muy original, muy propio. Pero pues yo diría, tengo mil cosas que decir, pero seguramente Areli, que es la que les va a dar la palabra, ella le va a poner orden a todo esto, porque son muchas las anécdotas que seguramente hay. Así es. Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto estar de regreso con ustedes. Gracias a todos, muy buenos días. Bueno, yo les comentaba que fue despertarme, leer la noticia y no poder parar de llorar. O sea, aparte de todo el contexto que está como muy tenso, los afectos, las distancias y todo eso, no podía creer que hubiera muerto, a pesar de que era un hombre mayor. Para mí Mafalda, empezando por Mafalda cuando era chica, tiene mucho que ver conmigo o yo con ella. El amor por los Beatles, siempre manifestado por Kino. Satie, que aparece muchas veces también. Esta Mafalda contestataria, observadora, capaz de darte vuelta al mundo con una sola preguntita y dejar a todos los personajes como anonadados. Era impresionante. ¿Quién no quería parecerse un poquito de esa Mafalda, no? Y que fuera una mujer, una nena, una nena, dibujada por un hombre y que tuviera esa visión femenina. Era lo más raro de todo, ¿no? Me parece. Lo siento así. Y con su contracara, Susanita, que era la mujer que debíamos ser todas, la que quería un marido, la que quería hijitos, ¿no? Y ella siempre con su preocupación de las guerras y los chinos y el comunismo y la cosa tan cotidiana de la antisopa, ¿no? O sea, no, la sopa no. Estas cosas tan opuestas que tenían esos contrastes únicos de Kino que se manifiestan todo el tiempo en toda su obra, pasando por Mafalda, ¿no? Lo que va a hacer después es maravilloso y también con esos detalles mínimos, o sea, esta idea de clase, de la opresión, de los pobres, de los que sufren. Dios siempre presente en toda su obra también. Mafalda todo el tiempo está hablando con Dios, a pesar de que él era gnóstico, ¿no? Y en toda su obra aparecen los nazis, sus tiras, donde los soldados... Hay una que es espeluznante, que están todos los soldados y el coronel les dice, soldados están dispuestos a dar la vida por la patria, y todos en coro gritan, no, yo quiero irme con mi mamá, todos así con los fusiles, ¿no? Es muy fuerte. Hoy en día que uno lo retoma, eso era muy fuerte, un observador, pero increíble. Y bueno, es como si hubiera muerto un tío, pero un tío muy cercano, muy cercano. Muchas gracias, Marcela. No, por favor. ¿Cómo viviste esta muerte? Bueno, buenos días. La verdad que es un personaje para los argentinos, y bueno, que transgredió las fronteras de Argentina, ¿no? Y llegó a muchísimas personas. La verdad que con tristeza, ¿no? Porque una persona tan observadora, que pudo, a través de este lenguaje, decir tantas cosas con estos personajes, a veces con texto, a veces sin texto, pero que nos llega tremendamente, ¿no? Y con una mirada sensible, humilde, él nació en Mendoza, que lo comentaba antes de empezar, ¿no? Que es, nosotros aquí decimos, bueno, Buenos Aires, que es como el centro cultural y toda la movida fuerte está ahí, y el interior del país, ¿no? Entonces, esa forma de ver, creo que el mundo de Quino, que sale de Mendoza a buscar la oportunidad en Buenos Aires, de poder decir con la historieta, creo que lo hace sensible, humilde, como desde abajo, hasta poder comunicar lo que le pasa a las personas. Él lo dice en las entrevistas, ¿no? Que él estaba en un restaurante y estaba observando, estaba trabajando, dice, ¿no? Estaba viendo qué pasaba a su alrededor para poder decir y hacerlo a través de lo que él sabía hacer, ¿no? Que era el dibujo. Así que para mí la verdad que es una tristeza, pero también nos hace tomar conciencia todo el tiempo, ¿no? Como que es tan actual lo que él hacía, y nos hace tomar conciencia que a veces solo cambian los soportes, pero sigue sucediendo como las mismas cosas, ¿no? Y eso es como para tomar conciencia. Sí, claro. Como que parece que sus reflexiones son atemporales, ¿no? Y que en cualquier momento las lees y te quedan y te vienen como anillo al dedo. Y sobre todo en este año, que ha sido un año muy complicado a nivel global. Tal cual. Y un buen dibujo que nos platique, Víctor, desde España, que ya nos contaron aquí que Kino nació en España. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo se sienten al respecto? Bueno, yo lo que he seguido por las redes sociales con la muerte de Kino fue pues una aluvión de tristeza y de sentimiento de pérdida y rápidamente... Bueno, he de decir que según las últimas noticias muy, muy recientes, de hace apenas uno, no llegará un minuto, nos comentan que Mafalda no está muerta. Es importante que lo tengamos claro. El que se ha muerto es su papá, mamá, Kino. Pero recuerdo que, bueno, recuerdo, leí que hace unos años se generó como un run run en México, no sé si Rosario y Beth lo recuerdan, sobre, se decía en México que Mafalda había muerto, que había muerto atropellada por un camión de sopa o por un camión militar. Esto corrió en México de tal manera que Kino tuvo que salir al quite a tranquilizar a sus seguidores mexicanos diciendo que no, que Mafalda estaba viva. Y, bueno, eso es un dato importante. Tiene que ver también con el humor en México, con la relación con la muerte y con un sentido de la vida tan luminoso como el que transmitió Kino. En España, yo comentaba hace un rato, antes de empezar, que había, en los años 60, se generó la obra de Kino, en los años 50 empezó la de Charles Sturge, el creador de Charlie Brown, de Carlitos, Snoopy y tal. Bueno, había 13 años o 14 de diferencia entre la primera obra que arrancó, la norteamericana, con una visión de la crítica y del cómic muy propia de Norteamérica y de su situación de primera potencia mundial en aquel momento. Y pocos años, bueno, decenios después, aparece la obra de, 13 años después, aparece la obra de Kino, en un país como Argentina, donde en las primeras tiras, habíais comentado que efectivamente fueron unos pocos años, porque él decidió que cuando ya no podía decir nada más, como todo artista verdadero, cuando ya no puedo decir nada más, me callo con esta obra. Bueno, desde el principio de las primeras tiras, se ve que Argentina, la Argentina que él está viviendo y que está sintiendo, es un país también muy rico, tremendamente rico, uno de los países más ricos del mundo. Pero es un país que, conforme avanza en ese concepto de modernidad y progreso, está siendo expoliado por las potencias europeas, norteamericanas, etc., con lo cual las clases medias se resienten, la gente humilde se resiente más y hay ahí un malestar. Y esa niña de 5 años, con un sentido común y una extraducidez pasmosa, de la manera más sencilla, como hablan los niños, va detectando esas fallas y las desarrolla o en preguntas o en quejas hacia sus padres. genera un diálogo con los padres que, digamos, están dejando un mundo pues muy revuelto. En España, eso nos llegaba en los años 70. Empezó, entró por el año 71, pero realmente yo creo que se empezó a ver un poco más adelante, 74, 75, y ya fue increscendo. Es el tardo franquismo, es decir, una sociedad también reprimida y una sociedad también conflictiva con la cuestión del crecimiento y del desarrollo. Entonces, bueno, creo que hubo una empatía, una simpatía muy fuerte con el personaje porque además, y es un tema que a mí me interesa mucho y que quizás Herbert Quijano también conozca y vosotras también conozcáis, es ese paralelismo entre el concepto más intelectual y uno más cercano, más directo, entre el concepto de dialogar con lo que es distinto a nosotros o los que están haciendo las cosas de otra manera y generar un aislamiento como es el caso de Carlitos, de Charlie Brown, que se aísla con sus amigos, con sus niños y no aparecen los adultos, no aparece el otro. Bueno, todo esto yo no sé si consciente o inconscientemente que calor fuerte, y calor fuerte también es una cosa y es que como artista pues quizás Quino sea uno de esos tres, cuatro artistas del siglo XX de todas las lenguas, no solo la española porque evidentemente solo ha trascendido, que fue más, como diría, holístico, quiere decir, hay una música de sentido, creo que hay una música, porque con nosotros hoy puedo hablar mucho más de música que yo porque yo no entiendo, la disfruto, pero no al nivel de un músico, pero hay una música de sentido en toda la obra de Quino que la capta cualquier persona y que la captamos además en función de nuestras experiencias y conocimientos en diferentes capas. Lo que dijo Rosario yo me identifico, yo cuando empecé a leer a Mopalda se me escapaba a la mitad de la mitad, era bonito el dibujo y había algún chiste que lo pillaba, pero no la profundidad ni las vueltas que le puedes dar. Yo cuando esta mañana a las 7 de la mañana por Española le digo a ver que sí, sí, claro, vamos a hablar de Quino. Bueno, yo tengo también un regalo, a mí Quino me llegó por una prima hermana que falleció, tristemente de un cáncer, pero bueno, que me llevaba como unos 17 años a mí y ella pues sí que leía fervorosamente y apasionadamente a Quino y me lo introdujo, me regaló algunos más pequeños y en uno de mis cumpleaños este tocho de lumen maravilloso. Bueno, pues yo creo que en España lo que se dio también, voy a ser un poco simplista, pero para que nos entendamos también, como que la clase más acomodada se tiró hacia Charlie Brown y las clases más sociales se tiraron hacia Mopalda. ¿No? Eso también, sin ser una, siendo nacionalidad sabemos que es una mentira, ¿no? Me lo pido, que no es exactamente así, pero mayoritariamente como también hubo un sesgo como, pues eso, la gente que estaba más preocupada de lo cotidiano y de lo cotidiano en el sentido de hablar de la ama de casa, un personaje muy interesante, la primera tira, si recordáis, es cuando le pregunta a ella, bueno, ella piensa, Mafalda, que va a empezar el jardín de infantes con cinco años y dice, mi mamá estará preocupada y dice, la tengo que tranquilizar, la tengo que tranquilizar, mamá, mamá, no te preocupes, que voy con mucha ilusión al jardín de infantes para que me enseñen, aprender, estudiar, ir a la universidad y no acabar siendo una mujer frustrada como tú y al final acaba la niñeta la madre como echándose las manos a la cabeza, ¿no? Tremendo. Bueno, eso de decirlo en los años 60 para mí es más vanguardista que muchas de las cosas que seamos capaces de decir nosotros ahora. Ya está, perdón. Y justo esta semana leíamos algunos tuits de, bueno, que hablaban de la muerte de Quino y recuerdo uno de Claudia, Claudia es una fotógrafa mexiquense, que decía que Mafalda la había hecho feminista sin saber en ese entonces qué era el feminismo, ¿no? O sea, que gracias a que empezó a leer a Mafalda se vio, se fue dando cuenta pues de que su pensamiento era distinto al pensamiento machista de México, ¿no? Y un poco decía Víctor que ahora le tocaba ser simplista, yo creo que en esta plática o en este panel a todos nos toca ser simplista porque es el propio espíritu de Quino, ¿no? Entonces, Eber, tú que nos puedes contar. Y ahora que planteas eso de la simplicidad pareciera que pues que puede ser algo como muy sencillo, ¿no? Y en realidad todos los grandes, o sea, los grandes, grandes artistas son aquellos que han podido simplificar sus mensajes y sintetizar pues la mayor cantidad de conocimientos de esa música de sentido de la que hablaba Víctor y bueno, las profundidades del alma humana por si nos ponemos digamos como el tipo en el cliché, ¿no? Y eso va desde las parábolas de Cristo en la Biblia hasta el Pedro Páramo quizá, ¿no? O la poesía popular, ¿no? Yo en mi caso en cuanto a Mafalda, pues yo soy una generación todavía mucho más joven, por decirlo así, ¿no? Yo empecé a leer a Mafalda a los 7, 8 años, pero ya estábamos en 1990, ¿no? Y no era el mismo contexto, ya, bueno, la cortina la cortina de hierro ya se había caído, ya estaba la perestroica, ya el muro de Berlín también había caído y pues yo niño no tenía como gran conciencia de lo que pasaba, aunque sabía porque lo decían mis papás o mis hermanos o mis tíos que algo grande estaba pasando, ¿no? Y no se alcanzaba a entender. Entonces mi cuestión con Mafalda tiene que ver más con un nicho que va a sonar hasta cursi quizá, pero es como como el Ratatouille de Antonego de la película, ¿no? O sea, a mí Mafalda me remite a mi infancia cuando entre esos 8, 10 años yo iba a la casa a una casa que tenían ahí mis papás en mis tíos en Cuernavaca, son 10 años mayores que yo, pues lo que yo hacía era sentarme a leer esas historietas, incluyendo también las de Charlie Brown. Algunas las entendía, evidentemente, algunas otras no, y lo más chistoso es que cuando iba al otro lado de la familia, mis otras primas que me llevan todavía muchos más años, también tenían a Mafalda y Mafalda se quedó mucho tiempo así como en un limbo de mi memoria en el cual pues me remite en primera instancia a mi infancia y me recuerda a esos lugares como paradisiagos porque eran pues eran terrenos grandes y yo podía salir ahí a arrancarle pedacitos de ramas al huele de noche o a pelearme con las hormigas y que cuando ya entro digamos que a la pubertad reencuentro a Mafalda de una manera totalmente distinta y además ya estando yo demasiado politizado por las lecturas también de caricaturas como las de Rius ¿no? que también podría ser como una suerte de equiparación en el caso mexicano el inspector Carl Sonsing que incluso se convirtió en una película y que tiene una serie muy grande y que es excesivamente politizado pero no con la simpleza que tiene Mafalda en primera instancia y sí con una onda casi casi de adoctrinamiento ¿no? Entonces Mafalda se vuelve una reminiscencia de mi infancia por eso en mi tweet decía que me abrazara Mafalda ahora que había fallecido Kino y también porque yo de chiquito cantaba me gustaban mucho los Beatles entonces era era un match que era difícil de soslayar porque pues era cricket y los Beatles y quizá la sonora santanera ¿no? Entonces Mafalda más allá de las cuestiones conceptuales sociológicas el impacto viene una cuestión emocional que probablemente es mucho más profunda para todos los lectores que no necesariamente lo pensábamos con esa con esa afán intelectual ¿no? Aunque esa semillita nos la dejó ahí y ahora cada que leemos a Mafalda decimos wow qué cosas estaba diciendo Felipillo Manolito Susana o qué crítica tan fuerte está haciendo y lo más difícil de todo es que qué vigente ¿no? Yo creo que ahí es donde estaría la cuestión justo ahorita estaba yo revisando mi versión yo la verdad es que lo tengo en electrónico ¿no? Es una cosa fea pero bueno así pasa ¿no? Y Felipillo está de espalda al lector y dice he decidido enfrentar la realidad así que apenas se ponga linda me avisan ¿no? Y 2020 es exactamente igual Por eso yo ponía hace unos días la tira donde está así que el 2021 será un año muy valiente bueno o sea no dice el 2021 Mafalda pero dice el siguiente año será un año muy valiente porque mira que querer venir después de lo que estamos viviendo así que decir eso y leer esa tira que además a mí es lo que me parece interesante lo que dicen que es terriblemente actual ese es el problema o sea a lo mejor Ever dice lo leo con esta distancia generacional vamos a decirlo ¿no? pero lo que resulta interesante es que aunque lo leas con una distancia generacional la mayor parte de la crítica que hace sigue siendo absolutamente vigente porque probablemente como sociedad hemos sido absolutamente incapaces de mejorar más allá de a lo mejor no vivimos en este preciso momento el tema de las digamos como de las dictaduras que se vivieron en el sur o del franquismo que se vivió en España o las cosas que también se han vivido en México pero quítale franquismo y ponle raya lo que sea porque luego ya ves que nos critican si decimos cosas en contra de los gobiernos pero es absolutamente actual en ese sentido yo veía una en este que yo sí lo tengo en papel y miren que yo soy promotora de libro electrónico pero algunas cosas toca tenerlas en papel esta frase porque alguien le pregunta este es un homenaje que se hizo a Mafalda cuando la tira cumplió 25 años o sea esta tiene más de 25 años este libro y cuando le preguntan en una entrevista ¿por qué razón él piensa que el personaje de Mafalda y la tira en particular sigue siendo muy actual a 25 años de haberla editado él aquí no explica tanto por la ignorancia que teníamos acerca de las reglas del juego democrático como por la misma precariedad de estas democracias nos hemos convertido sin desearlo en los mejores aliados del enemigo y eso es absolutamente actual incluso este incluso el día de hoy ¿no? a su vez también Humberto Eco esto me encantó yo no lo había visto así o no lo recordaba Humberto Eco definió a Mafalda cuando se refirió a Mafalda decía que era esa heroína iracunda que rechaza al mundo tal cual es reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo del universo estamos perdiendo Rosario ok ok no bueno yo quería decir una cosa puedo decir una cosa yo creo que Mafalda lo que más tenía era conciencia social ¿no? en lugar que los niños eran imposibles de dimensionar y en lo cotidiano hay una donde que es muy graciosa donde están en la playa de vacaciones con mamá que puedo sacar tenés en el ojo algo muy parecido era capaz de captar todo eso ¿no? el cartero que venía y preguntaba por la madre era impresionante y aparece un personaje para mí importantísimo de la tira que era libertad libertad era mínima o sea comparada con sus compañeros era mínima vivía en un departamento mínimo y era la que viene a traer como la parte socialista de la real de la de la tira ¿no? ella y la libertad justamente se llamaba libertad sí y justo nos decía que es la simplicidad y Marcela que nos dice es como este espíritu de justicia social ¿cuál creen ustedes que es el aporte máximo de la obra de Quino? ¿cuál es el aporte o lo que hace única Mafalda? por ejemplo a mí me gusta mucho Mafalda porque todas las cosas que dice se me pudieron haber ocurrido a mí pero no se me ocurren porque parecen muy simples y las reflexiones y es muy básico y es eso o sea eso es algo que todos hemos pensado pero no lo podemos decir porque no somos la genialidad de Quino ¿a ustedes qué es lo que los ha traído de la de la obra de Quino que los ha traído de Mafalda? Bueno yo digo yo tengo las Mafalda pero lo que más me gusta amo Mafalda porque lo amaron mis hijos se criaron con eso y tal es lo posterior todo lo posterior yo tengo todo y esta cosa de poder en la simplicidad como decía Ever de marcar lo político lo represivo el miedo el dolor la enfermedad la muerte o sea todas esas cosas que van a pasar después de Mafalda por eso Mafalda deja de crecer cuando aparece la dictadura puede hablar más gracias Ever ibas a comentar algo yo estaba pensando que justo esta cuestión de la simplicidad es un reflejo perfecto de lo que son los cartones y bueno los cartones políticos en primera instancia de cualquier periódico con las respectivas con los respectivos perfiles y agendas que tengan incluyendo la de los propios autores pero va un poquito más allá esta capacidad de síntesis que tienen los cartones que es justamente el origen de la comunicación de la sociedad y con eso me estoy refiriendo en primera instancia a las cuevas de Altamira a las cuevas de Alasco es decir a todos estos dibujos de las rupestres que lo que están haciendo es dejar una imagen tan clara y tan específica que lo que tiene que dar de mensaje pues le sea perfectamente claro a todos ya si ahora se postula que las pinturas rupestres fueron los primeros gifs por el movimiento del fuego de las antorchas pues ya es otra cosa pero va en contraste esta capacidad de síntesis con lo que normalmente se creía y esto va a ser muy maldiano con lo que pensaban los adultos ¿no? ¡ay! esos son monitos eso no te va a dejar nada importante y resulta que es totalmente lo contrario ¿no? y no solo tan vigente sino con Charlie es tan fácil que todas las otras generaciones nos podamos identificar con ellos además de que son protagonistas niños y como la inocencia ¿no? sí yo creo que ahí está el secreto ¿no? que al ser niño entra de otra manera es la simplicidad es la simpatía y en esas palabras tan simples llega profundamente creo que ese es el secreto y creo que por eso nos identificamos con el personaje y por eso todos recuerdan a este personaje más que a lo mejor las páginas de un que también ha hecho que son super interesantes volver pero creo que es el que hace que sea y que nos identificar y que perdure en el tiempo creo que eso es lo que hace más importante hola bueno primero disculparme porque introduje la palabra simplicidad no para la obra de Kino sino para mi capacidad de expresarme yo entiendo el uso al tema de simplicidad en la obra de Kino y a mí me gustaría acompañarlo resemantizarlo con la palabra sencillez es decir el máximo de eficacia artística comunicativa emocional con el mínimo de recursos y dejar la simplicidad un poco para algo menos potente más desarmado pero de todas maneras igual es un pequeño matiz de juego de palabras pero me estaba refiriendo antes a mí más a mi incapacidad que a la obra de él a mí Mafalda me parece que es la expresión de la genuidad la genuidad difícil que la genuidad con la que se nace se pueda mantener en el tiempo quizás Kino fue una persona yo no la conocí con lo cual estoy suponiendo pero estoy suponiendo en función de la obra que he leído Kino fue una persona genuina y como persona genuina genial y como persona genial era una persona que simplemente tenía la capacidad y perdón por lo simple que sencillamente tenía la capacidad de ver lo obvio y hacía un mapa dibujo hacía un mapa del corazón pensante el corazón de Kino es un corazón pensante no es un intelectual pero se puede primos interpares puede hablar con ellos perfectamente pero sin embargo no habla solo la razón en logos o la capacidad intelectiva no habla del corazón un corazón pensante algo que por cierto es un término de una mujer Lola una mujer que trabaja en Madrid en temas sociales lo de corazón pensante y vuelve un poco a la naturaleza femenina de la obra de Kino que es maravilloso también yo ya me gustaría para mí sería un logro en mi vida como persona poder desarrollarme femeninamente en el mundo como escritor como editor como gestor cultural como amigo como todo y Kino parece ser que lo evidenció de manera muy muy potente en su obra entonces yo creo que esa es una de las claves de él que pueden diferenciarlo de otros autores que también podían concienciarnos social o políticamente pero quizás no llegaban a tocarnos el corazón como como lo hacía Kino si yo en ese punto ya que ya que mencionas eso me gustaría preguntar algo pensando vamos sabiendo particularmente en el caso de la historieta argentina algo sucede en argentina algo pasa no sé qué es o sea no sé si está en el agua en el aire o tal que da estos humoristas gráficos de gran calado o sea porque Kino por supuesto o sea este digamos esta tira cómica más falda que no es lo único que hizo por supuesto pero es lo más reconocido que duró poquito vamos menos de 10 años la tira y quedó quedó para siempre y nos talazó el subconsciente pero por ejemplo pienso en en Landru ¿no? también que es súper potente o pienso en Bugui el aceitoso de Fontana Rosa pienso en ¿qué sucede en Argentina? en Caloy ¿qué sucede en Argentina que tienen esta como este humor tan ¿no? tan metido excelentes dibujantes este toca hacer además como muy buen como muy bueno para resumir todos sabemos que es mucho más difícil escribir algo corto y pegador ¿no? que algo largo y no yo que sé una novela 400 páginas como quiera dices algo pero decir algo en cuatro dibujitos con con tres este con tres frases y y está ahí y pienso que es una escuela ¿no? no sé pienso yo que es una escuela no sé lo digo como yo había pensado que Kino lo que logra lo que logró fue un inconsciente colectivo que tiene que ver con el corazón que decía Víctor ¿no? o sea se conectó con el corazón creo que de todos y a través del lápiz ¿no? conectó el cerebro para la observación y todo captar todo el corazón con el que se siente y a través del lápiz crear esas maravillas que hablan de todos nosotros no hay ninguno que pueda no sentirse en algún momento identificado con alguno de los personajes y no hablo solo de Mafalda me refiero a todo lo demás ¿no? que eso es un inconsciente colectivo que él llevó al papel por eso creo que cala tanto en todo el mundo se llora la muerte de Quino Enel Bueno en abono a lo que estaba diciendo Rosario hay otro un caso que es muy famoso ahorita que es Liniers que es una cosa genial y fantástica también y que también tiene un impacto como brutal y bueno para abonar un poquito a lo que estaba diciendo Marcela y Víctor en cuanto a esa sencillez y sobre todo la capacidad de observar de Quino yo creo que Quino entonces está muy cerca de ser un filósofo muy pragmático un filósofo exactamente un filósofo exactamente él tenía él tenía conexión por ejemplo con Humberto Eco tenía conexión con muchas personas que yo creo que se nutrían unos a otros y bueno y sabemos que era filósofo era escritor amaba el arte o sea entonces creo que era un gran observador Quino era un gran observador y bueno él decía siempre que no era buen dibujante pero creo que podía muy humilde lo que le importaba era transmitir esa idea y llegar con esa observación de su entorno y de lo que pasaba pero profundamente o sea la parte filosófica y la parte y también objetiva trató siempre de ser objetivo si bien como que se iba más para la izquierda y todo pero él decía soy como un francotirador dice que se plantaba desde un lugar para poder visualizar que cualquier cosa que no estaba bien él podía disparar toda esta todos estos mensajes que quería dar con las ideas de forma muy eficaz y que sigue tan tan vigente ¿no? Víctor quería comentar algo una cosita al hilo de lo que estaban comentando Marcela Karina y también Ebert hace un momento hay mucha honestidad como artista o como persona que que saca lo que es al público en cuestión de obra cuando efectivamente no es que tome partido por la derecha o por la izquierda bueno es como lo de Nicanor Parra que la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas bueno yo creo que la cosa de Kino es que genera un juego que es dialéctico hace dialogar a los yoes que tú yo cualquiera de nosotras tenemos en nuestra vida tenemos un yo más pragmático tenemos un yo más idealista tenemos un yo más consumista tenemos un yo más espiritual y es difícil que alguien sea puro en una sola en una sola desinfecciones o épocas de su vida que es decir vamos entonces me parece muy interesante cómo hace conversar a Mafalda con sus amigos amigas a Mafalda con sus padres y luego también cómo cambia de escenarios continuamente es decir por qué es tan entrañable también algo tan sencillo como la forma de dibujar de Kino pues mira a mí para mí a diferencia de Snoopy y Charlie que parecía que vivían en una hoja de papel prácticamente Mafalda Manolito estaban en mi barrio en tu barrio en el almacén era mi compañero de jugar a la calle no nos pasa entonces bueno yo creo que eso era por sumarme a lo que estabais comentando yo quisiera rapidísimo recuperar ya algunos de los comentarios que el público que está acompañándonos nos ha hecho extraordinario exponente del pensamiento analítico y veraz donde quiera que estés Kino todos somos Mafalda Alfredo y siempre cuidó su ideología política por sobre todo los grandes grupos económicos es un grande que perdurará Juan Manuel extraordinario exponente del pensamiento analítico y veraz donde quiera que estés Kino todos somos Mafalda Berta Kino y Mafalda siempre me hacen el día Maite buenas tardes desde España y gracias mil por esta propuesta de la voz de un rebelde humilde y sensiblemente humano Nora creo que el mejor homenaje para Kino es recordar su obra y leerla sobre todo Francisco saludos para todos desde León, Guanajuato en México un gusto escucharlos Octavio desde muy niño mi madre me dio a leer los pequeños libros de la edición de Tusquets que terminaron destrozados por tantas veces que mis manitas los manipularon tengo que admitir que de niño había miles de cosas que no entendía sobre Mafalda pero siempre estuvo ahí mi madre para explicarme y darme sus opiniones sobre los temas que trataba hoy entiendo que Mafalda es un ideal de curiosidad rebeldía paz y libertad que mi madre siempre admiró y que yo admiro y muchas gracias por todo Kino Mariela el saber decir constituye el buen decir en la pluma del escritor que utiliza el humor para crear conciencia de la realidad es una forma lúcida y lúdica de soportar lo trágico de lo imposible convirtiéndolo en tránsito hacia la posibilidad gracias por homenajear a un argentino universal y uno último Alejandra hace poco me preguntaba si el mundo necesitaría otro Kino pero hay personas tan únicas y atemporales que es imaginable e innecesario esperar algún sucesor así de magnánimo fue Kino perdón ya me hicieron llorar y quizá no sé yo recuerdo haberlo empezado a ojear en casa porque las mi papá había comprado unos libros de Mafalda que era la forma en que llegaban y yo entendía la mitad por supuesto o menos entre que la mitad tenían una muy fuerte carga política y luego la otra mitad estaban dichos en argentino no había manera porque si era como complicado entonces yo me la pasaba a preguntarle a mi papá y entonces mi papá me explicaba y trataba y yo hacía como que entendía y ya después de eso recuerdo que yo tenía en casa un globo terráqueo igual que el de Mafalda ¿saben? ese globo terráqueo y lo que a mí me parecía como fascinante era ver porque claro mi papá me explicaba que esa niña vivía en Argentina en Buenos Aires entonces yo veía la distancia que había desde México hasta Buenos Aires en el globo terráqueo y decía uy si vive muy lejos pero era quizá fue quizá de siendo yo muy niña la primera referencia que yo tenía como de como de algún era de México como no sé si me explico como ese concepto de extranjero ¿no? y que por eso hablaba así de raro porque si hablaba raro ¿no? es decir pero porque habla así si es más fácil hasta más difícil es hablar así bueno claro que no Rosario Rosario ¿tú recuerdas con el tema del globo terráqueo unas tiras que hizo él diciendo que en el globo terráqueo Argentina estaba en la parte de abajo y Estados Unidos arriba y hacía una broma sobre los que vivían boca abajo y se les caían las ideas y los que vivían boca arriba que por eso eran primer mundo ¿no? fíjate que en este libro en el que Mafalda se dedica viene una viene una viñeta que seguramente ustedes conocen ¿no? esa que dice que habrán hecho ciertos sures para merecer ciertos nortes ciertos nortes esta esta tira yo no sé si ustedes sabían esta la hizo Quino para Joan Manuel Serrat ¿no? porque Joan Manuel Serrat me habló para pedirle una ilustración para su disco que se llama El Sur también existe a donde musical en el poemas de Benedetti y por eso tiene esa forma cuadrada para hacer la anécdota ¿no? Rosario pero que al final no se distribuyó junto no salió sí entonces dijo que había sido un malentendido entre un andaluz y un catalán ajá sí porque Serrat le pidió el trabajo hizo todo el trabajo y cuando fue enviar aquello ya había sacado el disco el disco ya se había distribuido y la tira como se quedó por fuera pero sin embargo se hizo famérrima esa tira cómica aunque hubiera sido un real que quedara junto pero es ese tipo de anécdotas como de grandes que son súper interesantes a mí me encanta a mí me encanta mucho una que dice que estás cuando el padre de Marfalda le pregunta ¿qué estás viendo Marfalda ¿no? en la televisión y le dice la pelea pero si es un teleteatro ¿qué pelea? y le responde la de libretista es apasionante ver cómo ha luchado el libretista para no caer en las garras de la inteligencia es como mi primer punto de decir no tengo que seguir viendo televisión a ver ibas a comentar algo sí esto de los que habrán hecho esos hures para recibir esos nortes hay una donde está Felipillo y Felipillo como digamos que a tres cuartos de la imagen y en la esquinita está pues la casita de perro de Snoopy y Snoopy acostado y Felipillo le dice ¿y a este quién lo mandó infiltrarse aquí? y responde Snoopy no piensen que los de la CIA por favor bueno y no hemos hablado de Manolito porque han hablado ya de Susana Manolito Manolito es lo más lo más que dice tenemos hombres de principios lástima que sí tenemos hombres de principios lástima que nunca los dejen pasar del principio aparte Manolito Manolito es la obsesión de Mafalda es la pesadilla de Mafalda o sea sí es un lémetismo claro tan tan metido en lo material en lo en estafar siempre que puede en el almacén no es la obsesión de Mafalda es como no sé todo el amor que le tiene a Felipe con su esta cosa de procrastinar todo y que siempre va mañana que uno lo termina amando a Manolito también uno lo quiere porque es parte de un montón de pensamiento que también estaba o sea es como vos dijiste Víctor todos son yo todos son parte de de uno ¿no? pero no aman a Guille a Manolito no aman a Guille sí a Guille sí que nunca se quería bañar y que lo llevan igual a bañar y era súper ácido o sea tenía una no unas reflexiones yo siempre utilizo cuando me preguntan pero no me acuerdo quién fue el que lo respondió si fue Felipito cuando le preguntan en el salón la maestra le dice rápidamente tres por ocho ¿no? y entonces dice quince y la maestra le dice oye no dijo rápidamente ¿no? de manera precisa o sea claro Felipe cuando yo pongo algo rápidamente y me dicen eso no es yo ah bueno es que me dijiste rápidamente o sea y hablando de las frases icónicas que tiene Quirno ¿cuál es su favorita? ¿cuál es la que más recuerdan? ¿cuál es como la más entrañable que quizá fue la que los hizo acercarse a la obra o la que han recordado estos días cuando murió Quirno? ¿cuál es su favorita? ¿de él? ¿como persona? uno de Mafalda de Felipe o la tira cómica que más recuerdan y bueno yo puse en mi estado Mafalda con una curita diciendo en qué lugar del corazón se pone esto ¿no? que hablaba de otra cosa en las tiras pero que es re así ¿en qué lugar del alma vamos a poner esa curita que nos quedó? sí y yo creo que así de famosa y casi dentro del inconsciente colectivo como lo decía Marcela está el de parar el mundo que me quiero bajar exacto exacto para en el mundo sí bueno yo no no sabría decir una porque hay un montón pero sí que es verdad que fijaros lo hemos comentado ya que paró su Mafalda paró en el 73 la dictadura y también la honestidad intelectual bueno el caso es que él sigue trabajando sobre todo en cuestiones de derechos humanos sociales entonces hay unas tiras maravillosas relacionadas con los derechos humanos de los niños sí entonces cada uno de los capítulos que están en este libro lleva una tira ¿la tienes ahí verdad? yo las tengo ahí pues sí pues hay no sé si es la cuarta o la quinta hay una bueno son todas maravillosas pero de las últimas esa esa sí eso me parece tremendo también tremendo por lo que comentabais de que a la vez que era filósofo era psicólogo era humorista bueno a mí la que me gustaba mucho también es la y que debía empezar así esta mañana es la de buen día mundo buen día gente gente buena de toda la tierra ¿no? es decir esa también me gusta mucho y a mí la que me hace acordarme de la maestra y ver que dice que empieces tu día con una sonrisa y verás cómo es divertido ir por ahí desencajando con el mundo no tiene que haber otra manera de vivirla Karina ¿tú? sí yo rescataría esta que dice menos mal que el mundo arde siempre por otro lado y es esta ¿no? y que está la cámara tomando la mecha de qué va a explotar el mundo porque es como que lo vemos desde lejos y sin tomar conciencia ¿no? yo me acuerdo mucho de una tira porque esa es una tira completa que además me la tuvo que explicar mi papá que está que llega un señor con un portafolio ¿no? a vender seguros o algo de Mafalda y entonces toca y le pregunta a Mafalda ¿está el jefe de la casa? y la niña contesta no, esto es una cooperativa muy buena muy buena pero yo no la entendí yo me acuerdo que no la entendí entonces yo la leía la leí la leía y entonces le pregunta y para mi papá explicándole a una niña ¿no? que es una cooperativa pero claro sí hasta que hasta que entiende desde que baja ¿no? porque no era cualquier tira cómica sí, pero no no, este es una cooperativa va a estar muy buena y había otro también a donde estaban unos señores en la calle haciendo unos haciendo unos arreglos en la calle con estas máquinas que lo hacen así ¿no? entonces llega Mafalda y le pregunta a los señores ¿qué le están haciendo tratar de confesar a la calle? así que está también muy fuerte ¿y vas a comentar algo, Arely? Sí, Magen que Víctor quería comentarnos un poco de la tecnología o la relación de Mafalda con la tecnología o estos avances tecnológicos ah bueno sí en los años 60 la llegada de la televisión a Argentina la refleja él pues con Mafalda pidiéndole a su padre que traiga a la televisión su padre pues reacio al principio ¿no? como mucha gente supongo que por una cuestión económica también por un poco de desconfianza al final traen la televisión y empieza a verse el uso que se da de la televisión en la casa ¿no? al final Mafalda pide la tecnología con mucha ilusión pero llega un punto en que se da cuenta que la televisión distrae de algo más importante que el entretenimiento que son los temas sociales eso aparece ya en las primeras viñetas de los primeros años y luego en otro momento también están hablando del viaje a Marte ¿no? de observar lo del mar que no lo tengo ahora adelante pero pero bueno yo veo que los diferentes comportamientos que el ser humano nos estamos planteando ahora sobre cómo la tecnología nos puede favorecer mucho la vida y solucionar parte de los problemas que tenemos con el antropoceno y con el capitoloceno ¿no? la tecnología digitalizar usar la tecnología si se hace desde la perspectiva que le está planteando Mafalda al principio y no desde la que le quiere usar Manolito porque enseguida Manolito ve sucursales en ¿no? dice qué bonito es el espacio que tal le dicen sí, sí veo sucursales veo sucursales hay uno que están los dos Mafalda y Manolito en una plaza mirando las flores los dos y Mafalda mira las flores y el pensamiento Manolito los pesos transforma esas flores en pesos ¿no? en su cabeza pensando con una sonrisa efectivamente bueno esas visiones a mí releyendo después a Mafalda ya había preocupación entiendo en los años 60 por la tecnología y yo creo que las claves ya estaban de manera sencilla no digo simple pero sencilla ya estaban en las tiras de lo que nos puede dar digo para no demonizar la tecnología ni para convertirla en un nuevo dios sino en una herramienta que nos permite nos permite vivir mejor y eso curiosamente ya estaba en los años 60 dicho por un argentino en voz de una niña por un lado había así como cierta que quienes seguramente han analizado toda la obra de Kino hay estos elementos de ciencia ficción muchos pero de crítica social ahí está cuando coge un spray efectivamente cuando tú por ejemplo tú estás recientemente hay un momento que ella coge un spray para hacer un cohete y subir al infinito pero al final el infinito es el techo se pega una leche y el infinito también tiene límites hablando de la tecnología hemos de usar la tecnología pero cuidado de una manera ética porque si no nos pegamos la gran torta el gran golpe que es lo que le pasa a ella no sé si recordáis esa viñeta está con su padre le roba a la madre el spray ha puesto una caja y no consigue que arranque no consigue que arranque está estampado en el techo y descubre que hay límites hasta para la tecnología hasta para la ciencia me ha parecido maravilloso esta partida de Quino el homenaje que grandes dibujantes y grandes escritores es decir o sea yo creo que los grandes dibujantes del mundo los grandes caricaturistas del mundo no han dejado pasar este tributo de hecho el país recupera todo el tributo que le hacen los caricaturistas españoles empezando por el roto y rabago y todo ¿sabes que Unesco también Unesco sacó un liberó una como un documento donde se hace un análisis de la reflexión política de este de Mafalda si quieren ahora lo comparto acá en el en el chat pero si incluso Unesco lo hizo que eso ya es como algo importante ¿no? también y Jeber hablaba de un caricaturista argentino que también fue así como o sea expresó como todo lo que le dejaba la partida de Kino y todo lo que trasciende el universo de Mafalda ¿habrá sido Tute? sí Tute Tute sí varios hay un mendocino que también hermano mayor hermano menor no sé si lo vieron también hizo homenaje bueno es muy emocionante ¿no? que a través de porque Kino también rescata ese ambiente de de amistad que había entre los dibujantes ¿no? en Argentina y menciona también España que también había una ese 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 encontrarse y compartir que cada uno tenía su forma de llegar y creo que ahora cuando él muere se manifiesta eso ¿no? tan emocionante de ver cómo sus personajes se encuentran y lo despidan ¿no? de una manera tan afectiva tan amorosa eso es muy lindo ¿no? eso se ve ahí hay una que está Clemente y Diógenes consolándola a Mafalda los dos así como como abrazándola ¿no? es muy lindo vamos cerrando ya estamos por la hora yo quisiera un poco que reflexionáramos para cerrar sobre la universalidad de Kino ¿no? hemos hablado de 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 su partida de lo que de cómo se encontraron cada uno de ustedes con la obra de Kino aunque me parece fundamental hablar de la universalidad de de Kino ¿eh? ¿quién quiere empezar? Ever bien bueno más allá de lo que ya mencionamos mencionamos creo que hay algo que es crucial en esto de las de las historietas ¿no? y es el humor y justo con esta el humor que puede ser muy sutil o que puede ser muy burro ¿no? pero que al final pues lo que genera siempre es una herida en esa seriedad que tiene el poder el poder con mayúscula y que vinculándolo con Humberto Eco con el nombre de la rosa justo por eso es que el libro prohibido es el libro de la comedia porque es el que puede fracturar de una manera mucho más fuerte ¿no? el poder político y la violencia ¿no? por eso a nadie le gusta que se rían de uno ¿no? eso es como el ejemplo más elemental y y en ese sentido el humor proyectado por la genuinidad o por la inocencia de de Mafalda pues es doblemente más fuerte ¿no? y yo creo que por eso también otro de las de las figuras otro de las de los cartones más famosos o de las tiras más famosas de Mafalda es ese donde está creo que es de Filipito y hay un hay un este hay un policía y se acerca y le dice ¿este es con el que aboyan las ideologías? el palito con el que aboyan las ideologías sí claro entonces me parece que por ahí el humor es no solo más difícil de conseguir porque es probablemente más fácil de que de que lo que es cómico hoy mañana no lo sea ¿no? hay todo el humor mexicano ahora con los movimientos en pro de los derechos de las mujeres y de las de las comunidades marginadas pues prácticamente es casi inapropiado ya ¿no? y este porque es de una niña y porque es inocente rompe todas esas barreras y rompe justo la barrera del poder ¿no? y ahorita que mencionabas lo de este palito para las ideologías es toma símbolos universales es decir todos entendemos y lo que decían hace un ratito es decir no importa en qué momento lo veas no importa en qué momento lo leas o sea es tan vigente esos elementos que utiliza bueno Karina sí creo que él se centra en el poder siempre y y bueno tiene como esa simplicidad de de manifestarse porque le preguntan en un momento es pesimista y él dice no 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 soy pesimista ¿no? pero hace esa mirada crítica que está cargada de 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 realidad entonces bueno hace toda una una mirada desde lo bueno y lo malo ¿no? y que hay más de de qué y y bueno pero deja abierta la posibilidad ¿no? dice a lo mejor pase mucho tiempo para revertir pero deja esa chisquita de esperanza ¿no? que que está en todo ser humano y y creo que es rescatable ¿no? esa parte así que bueno esto Marcela yo creo que la universidad la universalidad perdón de Quino va de la mano de su humildad y de su necesidad de no figurar que solo aparece en alguna viñeta dibujándose porque pocos hemos quizá tenías que ir a buscar un reportaje hacerle a Quino era muy difícil entonces esta despersonalización de 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 su ego ¿no? o sea era Quino y uno lee ya ve la firma y ya sabe quién es en cualquier parte como todos o artista ¿no? que lo identifica pero no necesitaba mostrarse entonces esa humildad creo que es universal en la sabiduría en lo que dijo Eber muy cierto de del poder de la risa de de la energía de la risa y sobre todo esto que marcaban también que eran todos niños no importaban si eran niñas o niños ¿sí? o sea que por eso también es universal ahora que están los derechos de las mujeres que se pelean por muchas cosas que ya estaban planteadas en Mafalda eran todos niños entonces ahí no era que Mafalda porque era una nena no le daban bolilla cada uno tenía su rol eso creo que también lo hace universal y el amor creo que todos le tenemos eso lo hace eterno eterno siempre Vic Hola bueno el siglo XXI será mazaldista o no será parafraseando fijaros que Kino consiguió en el siglo XX sacar del incógnito de la invisibilidad a la bondad él dice en una de sus viñetas no es que no haya bondad lo que pasa es que está de incógnito estuvo de incógnito durante todo el siglo XX parece que en el tramo que llevamos también y también Kino pasará yo creo que su obra va a trascender y se va a mantener crecerá en fuerza seguro y fíjate que ya es muy presente por una cuestión que ha referido Ebert y que me sumo a ella aunque lo voy a decir un poco creo desde mi interpretación o mi lectura de Kino para Kino no hay nada más serio que el humor dijo un escritor de teatro hace tiempo porque dice que lo contrario lo contrario del humor no es lo serio es lo aburrido y tenemos un arte completamente de acuerdo muy aburrido así que Mafalda este siglo XXI que será Mafaldista será un siglo que será inconformista pero activista es decir para trabajar y para crear no simplemente para llevar la contra o para discutir para criar no pues la verdad es que a ver la voz justo en las cosas que son pues trascendentales o que demuestran esta trascendante esta forma en la que trascendió Mafalda pues es ella que terminó de salir en 1973 fue revivida en varios casos en 2009 por ejemplo se utilizó para reprocharle a Berlusconi que le había dicho a una candidata de oposición cuando estaba en una de sus tantas reelecciones que le dijo usted es más bella que inteligente y púmbale Mafalda se le fue encima cuando fue la ley cuando fue el origen de la ley SOPA allá en Madrid si no estoy bueno al menos se utilizó en Madrid esta ley que tenía que ver con el Stop Online Piracy Act Mafalda fue otro de los símbolos que se utilizó para confrontar esta pues bueno esta ley y el caso el más cercano pues tiene que ver con la polémica en torno a si Mafalda era o no o estaba o no a favor del aborto porque le habían habían utilizado su imagen con el con el pañuelo azul si no me equivoco que eran los que estaban en contra del aborto habían hecho que Mafalda fuera anti abortista y quien no salió a decir que ni una ni otra pero bueno a lo que voy es que en este siglo 21 se puso Mafalda y Susanita ¿no? seguro cada quien en su lado en su lado Mafalda seguro con el pañuelo verde y Susanita con el azul sí exacto bueno y quedaría por pensarse digo esta es una pregunta para una sección probablemente posterior porque creo que faltaba Karina y Rosario y los demás quienes podrán llegar quienes podrán tomar los lugares equiparables o semejantes a Mafalda ¿no? en Argentina en España en México ¿no? yo pienso o me quedé pensando cuando empezaba esta reflexión tratando de ubicarlo pues Ríos ya se fue ¿no? Charlie Brown ya se fue por ahí hay un ecuatoriano que se llama Alberto Montt que es brutal y genial y fantástico con una niña y su juguete que es un dinosaurio ¿no? que es entrañable también pero en México por ejemplo tenemos ahí a la poeta al antítesis de Mafalda que es Bubba que probablemente si es una de las no sé de los 95 en adelante y me pregunto si el Santos y la Tetona Mendoza las fábulas de policías y ladrones ¿qué va a pasar? ¿quién va a llenar ese espacio? ¿o quién va a ocupar un espacio semejante a ese? En Argentina Everdea nos dio aquí algunas pistas en México de las ausencias ¿no? ¿en Argentina? Muy complicado eso yo no creo que nadie pueda ocupar el lugar de Mafalda No, creo que hay hay nuevas nuevas personas que están haciendo y que bueno que tienen otra visión también que no es ni peor ni mejor que creo que traen nuevas ideas y se manifiestan y eso está bueno ¿no? y han tenido este referente que seguramente los ha marcado y bueno y van a salir buenas cosas yo creo que se están leyendo ya como yo mencionaba a este chico mendocino y que trabaja con la historieta esta de hermano mayor hermano menor que es muy muy interesante y es crítico también y bueno y todos los que conocemos ya con más trayectoria pero sí yo creo que sigue vigente hay mujeres también que son pocas pero también están trabajando así que creo que va a surgir más también más y más porque esto y también la vigencia de esto que se mueve las redes hace que bueno también se trabaje mucho los memes y todo hace que que todo el tiempo se esté pensando en imágenes para transmitir de manera rápida y hacer pensar ¿no? en todas estas situaciones que a veces nos desborda y está está presente siempre el humor y la y la cuestión ácida que 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 nos moviliza no muchas gracias Rosario Areli quieren hacer algún comentario para cerrar bueno no yo yo pienso que invariablemente cada cada generación y cada etapa de la vida va teniendo como sus íconos ¿no? yo pienso que sin lugar a dudas Kino va a ser un icono de nuestra generación ¿no? de los que somos contemporáneos entendiendo por contemporáneos todos los que los que cohabitamos este planeta no importa la edad que tengamos ¿no? pero que lo cohabitamos más allá del tema generacional este y pienso que sin lugar a dudas más en el caso de como que del mundo hispanoparlante Kino sí es un un personaje importante siento que probablemente no es o la verdad lo desconozco si su digamos su impacto ha sido de la misma fuerza que lo fue que lo ha sido en América Latina o en el caso de Iberoamérica porque traducir este juego palabras sí está como bien difícil o sea en este caso particular todos sabemos que la traducción es una traición como diría Jacques de Rueda pero al final del día esto es muy difícil la traducción porque toca traducir una cosmovisión una forma de ver el mundo una forma de todo pienso que es un ícono que nos marca como generación y si bien todos sabemos que ya era un hombre mayor como que a todos nos deja un legado y a mí lo que me pareció más lindo de todo esto bueno sin duda siempre es triste una partida y a pesar de que es una partida en medio de una pandemia que eso también tiene que ver como con este sentirnos cerca y el espacio que tenemos para comunicarnos cotidianamente es el espacio virtual fue maravilloso ver que al menos mis redes sociales y sé que la mayor parte de las redes sociales de colegas se nos inundaron de pequeñas historietas de comentarios de anécdotas de fotografías ahí en Buenos Aires haciendo fila para sacarse la foto con Mafalda y pienso que es una ocasión para celebrar y qué mejor momento para abrazarnos desde España Argentina México yo recordaba una frase de un poeta que parafraseándolo más bien diríamos hay partidas que duelen bonito Arely que lindo agradecerles a los panelistas y a quienes cada sábado nos siguen y están aquí con nosotros desde muy temprano y nos mandan sus comentarios y participan de estas charlas y pues comentar que no hay mejor homenaje como ya lo dijeron en los comentarios en este caso no solo de leer lo que Kim escribió sino de tratar de poner en práctica las reflexiones de una niña de 5 años nos dejó y intentar quitarle el modo incógnito a la bondad para hacer este modo y yo cierro con este pensamiento de esta niña que dice lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría así que desde vivir el confinamiento les damos a todos las gracias les dejamos esta reflexión como parte de una filosofía de vida incorporémosla y seguramente tendremos la oportunidad de no tener la necesidad de ponerle un curita al mundo sino de disfrutarlo cada día cerramos nuestra sesión en Facebook muchísimas gracias nos vemos la próxima semana para hablar un poco de la gracia de la niña Toluque adiós muchas gracias por la invitación